Lenita, 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 Len Pero hay cosas que tengo que reconocer La vez que de más nadie yo no sé Pero cositas como tuyas no se ven ¿Qué vamos a hacer? No se pregunta Si te activan lo vamos a derrumbar Pásala bien a quien no le gusta Cuando un diablo y un ángel se junta ¿Qué vamos a hacer? 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 A quien no le gusta, pásala bien Esta noche traigo jean apartado ¿Cómo te gusta? Así cálate que este culito va derrumbada Una botella de genesis Que siquiera amanecemos en Brasil Siempre arriba en un carao En cualquier cosa ella te dejo noqueado Pero llévame solita pa' otro lado A mí me gusta que me bajes downtown Si tomo yo me pongo bellaquita Y las ganas que te tengo no se quitan Te lo hago tan rico Que el otro día me felicitas ¿Qué vamos a hacer? No se pregunta Si te activan lo vamos a derrumbar Pásala bien a quien no le gusta Cuando un diablo y un ángel se junta ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A quien no le gusta pasarla bien Como mastique ese mellao Hijo volteo Que tú me tienes arrebatado Eso es obvio Tú solo quieres vacilar Yo te copio Es que eres mala, mala Casi un demonio Yo sé que tú quieres Swipe up Por el medio el plato Se me hizo hacer los cops Qué rico sería tenerte en mi cama handcuff Ese culo está matando Llamen a los cops Manita cuando lo manas Empiezo a imaginar Que quiero perrearme Ese culo no se gardea Y yo sin salvavidas Quiero tirarme Y Lenny cuando se me pega Empiezo a imaginar Que quiere pegarme Yo gosto de esa su manera Y me agarra de sorpresa Chego de vontade Y yo te quiero conocer Pero hay cosas que tengo Que reconocer Tal vez quedemos nadie Yo no sé Pero cositas como tú Ya no se ven Qué vamos a hacer No se pregunta Si te activas Nos vamos de rumba Pásala bien A quien no le gusta Cuando un diablo Y a nadie se junta Qué vamos a hacer 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 A quien no le gusta Pásala bien Qué vamos a hacer Chau 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 Chau